Como su nombre indica, el gorila macho de espalda plateada tiene un patrón plateado en forma de silla de montar que recorre su espalda y caderas. El macho de espalda plateada es un gorila de montaña macho maduro que se encarga de proteger y liderar una tropa de gorilas de montaña. El grupo entero puede tener entre 5 y 30 gorilas de montaña en total. El trabajo del macho consiste en decidir hacia dónde migrar, dónde buscar comida y dónde descansar. El macho tiene el pelo largo y negro con una silla plateada en la espalda y caderas B. Su pelaje peludo les ayuda a mantenerse calientes en los climas más fríos. Su espeso pelaje permite a los gorilas vivir sin problemas a grandes altitudes y en climas más fríos. Los machos de espalda plateada alcanzan una altura media de 180 centímetros y pueden pesar hasta 160 kilogramos. Como líder del escuadrón, el espalda plateada tiene una complexión fornida, brazos musculosos y pecho ancho. Esto les convierte en el gorila más grande entre los primates y en un líder y protector ideal. Dato curioso, por si te lo preguntas, ningún gorila nace con la espalda plateada. Sus marcas plateadas aparecen a los 12 años y es entonces cuando el macho se convierte en el líder. A los gorilas de montaña machos más jóvenes se les llama gorilas de lomo negro porque aún no les ha salido la silla y o plateada. En general, los gorilas de espalda plateada son tímidos, tranquilos y amables a pesar de su increíble fuerza. Cada familia de gorilas tiene un macho de espalda plateada como líder que espanta a los demás animales. Los espaldas plateadas solo son agresivos con los depredadores que invaden su territorio. Cuando está en estado agresivo, el espalda plateada se mantiene erguido sobre sus patas traseras, arrancando y lanzando plantas y dando pisotones. En los casos más graves, golpean el suelo con las palmas de las manos y se golpean el pecho con los puños. Como otros grandes simios, los espaldas plateadas son primates inteligentes. Utilizan diversas vocalizaciones, gestos, expresiones faciales y lenguaje corporal para comunicarse. Al mismo tiempo, los gorilas de espalda plateada también son líderes y padres muy responsables. Cuando una madre muere o abandona el grupo, el macho cuida de las crías. Incluso deja que los gorilas jóvenes duerman en su nido. Dato curioso, como los humanos, el espalda plateada tiene 32 dientes, pero con colmillos muy afilados, los machos de espalda plateada son animales herbívoros, por lo que comen una gran variedad de raíces, frutos, hierbas, cortezas y bambú. Para mantener su cuerpo, el espalda plateada ingiere hasta 30 kilogramos de comida al día. Por eso pasan B y la mayor parte del día buscando comida y comiendo plantas frondosas por sus pastos de origen. Otra cosa interesante sobre ellos es que los espaldas plateadas rara vez beben agua. Se hidratan comiendo plantas y frutos húmedos, lo que constituye un hábito muy singular. Los machos viven en lo alto de las montañas y su área de distribución es de 10 a 15 millas cuadradas. Como llevan un estilo de vida nómada, los gorilas construyen un nuevo nido cada día al anochecer. Construyen su nido utilizando ramas dobladas de un árbol o hierba en el suelo. Una vez instalados, pasan casi 13 horas durmiendo y descansan al mediodía. Para estrechar lazos con los miembros de la tropa, el espalda plateada se alimenta, se acicala y juega con otros miembros. Los cazadores furtivos son los únicos depredadores de esta especie de gorila en peligro de extinción. Los cazadores furtivos los matan para vender partes de su cuerpo para la medicina tradicional y la magia. En cuanto a sus cachorros, los cazadores furtivos se los llevan para el comercio ilegal de mascotas. Si los cazadores furtivos no los matan, a veces el macho queda atrapado en las trampas de los cazadores furtivos para otros animales. En cuanto a la amenaza, los humanos destruyen su hábitat para obtener tierras de cultivo y árboles para combustible. Con la pérdida de hábitat, la violencia humana y la caza furtiva, su población sigue disminuyendo año tras año.